Bueno, mi nombre es Florencia Sevilla, yo soy del Frente Patria Grande, soy docente de educación especial y educación primaria, y militante popular y feminista. ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo del Frente Patria Grande, desde Río Cuarto? Digamos, en resumidas cuentas, el recorrido que vienen trabajando a lo largo de estos años también. Bueno, nosotros en realidad no tenemos un año todavía. Somos pequeños, ahora en mayo vamos a cumplir un año como partido. Sí, lo que tenemos es experiencia militante, digamos, de varios años de construcción, sobre todo desde lo que es el feminismo popular. Empezamos a conformar el partido Compañeras, que veíamos la necesidad de tener un anclaje a nivel nacional, de poder pensar una perspectiva de largo plazo en esa construcción, y de poder pensarnos nosotras en términos de construcción de poder también, ¿no? Por eso la necesidad o la búsqueda de un partido político que nos referencia en ese sentido, ahí empezamos a ver primero lo que fue Ofelia Fernández, en todos los que eran los encuentros nacionales, plurinacionales que se llevan adelante en nuestro país. Viéndola, obviamente, la compañera como un cuadro político terrible y arrasador. Después encontrándonos con la figura de Juan Grabois también en cuanto a las propuestas de construcción que venía planteando desde el espacio. Y después encontrarnos con el cuadrazo y la esperanza que significa Natalia Saracho en esta fila, digamos, ¿no? Y van a decir, indudablemente, es este el lugar a donde queremos estar, que pone en valor la referencia no solamente social, sino política de esta compañera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí fue a encontrar este lugar de referencia, este lugar de encuentro que va también construyendo a distintos cuadros políticos. cuadros políticos que son del pueblo y totalmente semejantes a ese pueblo. Y, bueno, la ambición, si se quiere, la perspectiva, el deseo, sobre todo el deseo de poder hacer algo semejante acá, ¿no? De mínimamente acercarnos a la mugre de las uñas de sus pies y pensarnos en esa perspectiva, ¿no? De poder construir algo similar. Creemos que lo vamos haciendo de a poco. Vamos dando pasos cortos, pero pasos firmes en ese sentido. Y vamos construyendo para un mejor bienestar para nuestro pueblo, para un mejor bienestar para nuestra ciudad, ¿no? Bueno, reflexionando un poco, digo, del laburo territorial que vienen haciendo desde el Frente Partida Grande, que no tiene un año, pero sí de la militancia que tienen a lo largo de los años, una de las cuestiones que Juan Grabo y junto con Natalia Saracho trajo a la política argentina fue, bueno, nos merecemos participar y estar presentes en esos lugares que son los espacios de toma de decisión. ¿Cuál es el laburo, hablando en términos electorales, que vienen pensando para irrumpir también en la escena política local? De esto, digo, de poder llevar las ambiciones que tenemos, las experiencias también, sabemos que con muy poco hacemos mucho, pero que necesitamos de esos lugares para, bueno, conseguir recursos, para hacer llegar esos recursos donde realmente son necesarios y que nos corresponde también como pueblo y como barrio y como sociedad en general. Sí, bueno, la propuesta sobre todo es enaltecer a la política y la política con mayúscula, porque la política es para nosotros lo que garantiza la organización del pueblo, lo que garantiza la organización de una comunidad. Entonces, en ese sentido se plantea lo que es Pate Grande, que es el partido, y a la vez la propuesta, esto que decías de preguntar recién, de Argentina Humana, o Río Cuarto Humana en ese sentido, que es poder pensar en términos más amplios, en poder pensar en militantes, en cuadros políticos, sociales, técnicos, que quieran formar parte de una construcción con horizontes posibles, pero que no necesariamente respondan a lo partidario, que se puede construir en términos más amplios. Esa es una propuesta que permite involucrar a distintos actores, permite involucrar a distintos sectores desde otras actividades, desde otras propuestas, desde otros lugares, y sobre todo responde a una característica de la coyuntura de trabajar desde la complejidad. Es un paradigma de complejidad desde el cual se trabaja esa política y es tan compleja la situación que necesitamos a todos, necesitamos a todas y todos los compañeros pensando cómo mejorar la situación en la que vivimos. Fue por eso que nosotros empezamos a llevar adelante encuentros por una Río Cuarto humana, que la idea era eso, convocar a todos los sectores, es decir, distintos partidos políticos, distintas organizaciones sociales, organizaciones civiles, profesionales, etcétera, para poder pensar en estos términos de cómo hacer a este Río Cuarto más humana. Se habla de humano, del carácter humano, porque en estos tiempos estamos atravesando una situación terrible de deshumanización, una situación de crueldad. El gobierno está llevando adelante una pedagogía de crueldad a la cual nosotros y nosotras respondemos con una pedagogía de la ternura. Para poder organizarnos en ese sentido, hemos llevado adelante estos encuentros con distintos ejes programáticos con los cuales se arrancó primero con educación y cultura, salud y ambiente y dando cierre con desarrollo social y urbano. Y algo muy interesante que se pudo compartir con los compañeros y las compañeras que fueron participando de los distintos encuentros, era un hilo conductor planteado tanto como necesidad y a la vez como la respuesta que es la educación. Entonces, en ese sentido, vamos pensando y vamos llevando propuestas en torno a eso, ya sea la educación desde la educación sexual e integral, la educación ambiental, la educación inclusiva para contemplar a todas las personas en situación de discapacidad, la educación misma de la construcción del tejido social, del tejido urbano, era identificar eso, la educación tanto como necesidad y a la vez como esa propuesta superadora, digamos, que es lo que se necesita en términos de presupuesto, sobre todo. ¿Cuál sería, digamos, la necesidad de poder habitar esos espacios o por lo menos irrumpir, si se quiere, en la escena política local? El por qué, digamos, también un poco, que es por ahí lo que más se está cuestionando en este momento. El gobierno está como cuestionando todo el tiempo el trabajo que venimos realizando hace años, que, bueno, con Cintia lo hablábamos hace un rato, de no solamente estamos alimentando y no solamente nos alimentaron también en términos alimenticios las compañeras, sino en formación política, nos han alimentado en caracterizaciones también, en cómo saber defendernos ante ciertas cuestiones, pero todo tiene un sentido y ese sentido es por qué el estar, digamos, ahí. Me parece que lo fundamental es para dar otra visión del mundo, ¿no? Primero, mayoritariamente hay referencias políticas o dirigentes políticos que poco tienen que ver con la realidad de nuestro pueblo o que teniendo que ver con la realidad de nuestro pueblo se han alejado de nuestro pueblo. Entonces, por eso la necesidad de estos cuadros políticos emergentes, pero que emergentes en estos nuevos contextos, pero esto, que han estado desde siempre, ¿no? Por eso es que se apunta en ese sentido a que haya otra perspectiva de mundo porque hay, por tanto, otra perspectiva de justicia y otra perspectiva de solidaridad. Nosotros militamos por la justicia y por la solidaridad porque es eso, todos los días estamos pensando cómo articular con nuevos actores, todos los días estamos pensando qué propuestas nuevas poder llevar adelante para nuestra ciudad, todos los días estamos pensando en qué mejorar, claro, en acompañar, en cómo acompañar, porque eso también de, cómo acompañar esas organizaciones que se van conformando, sueños políticos que se van, que van haciendo, cómo hacemos para acompañar, cómo hacemos para fortalecer y cómo hacemos para que esté la gente que tiene que estar, que sabe resolver y gestionar con dos palitos de carbadiente, te multiplica los panes, digamos, esa gente a la que necesitamos también en gestión y pensando la programática, no es una cuestión de corto plazo, es una cuestión de largo plazo y las compañeras en ese sentido tienen todo el trabajo realizado y nosotros en ese sentido también, ¿no? Lo que yo más valoro tal vez del trabajo nuestro es que hemos construido una ética política que es acompañar, es acompañar procesos emancipatorios y eso para mí es lo más valioso que tenemos. Bueno, Flor, muchas gracias por abrirnos el espacio de esta unidad básica que es hermosa, por el tiempo también de poder estar acá reflexionando sobre este momento difícil que estamos atravesando y yo lo que quiero decir es no es porque te conozca porque nos conocemos hace un tiempo pero necesitamos compañeras que realmente sepan lo que es tener el corazón en la mano dispuesto a esto mismo a conquistar lo que nos han robado a volver a recuperar todo lo que nos han quitado compañeras que les circule sangre en el cuerpo y que no tengan miedo tampoco de decir lo que hay que decir hacer lo que hay que hacer y vuelvo a repetir recuperar todo lo que nos han quitado porque nos han quitado muchísimo y creo que este momento político sobre todo nos ha puesto en el sentido de bueno hay que reflexionar también de cómo accionar que a veces las urgencias no nos permiten como reflexionar sobre eso pero que en la reflexión surge esto digamos los intercambios las articulaciones y que nos da mucho más valor para salir al frente y hacerle frente este gobierno que está hambriendo y está saqueando a más no poder al barrio porque no hay otro sector aquí le está haciendo esto digamos es a la pobreza es a los sectores populares y a nuestras referentas a nuestros cuadros políticos que han dado la vida por pensar en un país distinto y que es lo que llevamos adelante también hoy en día buscanos en www.lalunacongatillo.com suscríbete a la luna con gatillo así podemos seguir desarrollando una crítica política de la cultura la cultura ¡Gracias!